O sea, Karol, que ella se metió en la relación y les dañó todo No... Aquí me cuentas Listo Aquí comienza Autostar Bien, Carolina Giraldo Navarro Así es, llegamos Ahora sí me acomodo ¿Cómo estás? Karol G, hola ¿Cómo estás? Bienvenida a Autostar Gracias, me dijeron que está en el super paseo de mi vida Sí señora, y no es millonario Y no es millonario Bien, naciste un 14 de febrero de 1991 en Medellín Y a los 3 años ya la niña inquieta, práquete que se rapó No, imagínate que yo me encierro en el baño súper feliz a cantar hasta que el grito Y entró mi mamá y resulta que me había rapado Cogió una cuchilla de afeitar y me rapé esta parte de la cabeza O sea, me quedó un hueco Sí Con el pelo largo en la otra parte Entonces me tocaron, ya, les tocó raparme toda la cabeza Y era súper lindo porque yo era menor de tres hermanas Y la gente llegaba a la casa y dice, ay, tan lindo el niño Rápidamente despiertas a la música y por allá al lado de tu papá empiezas a cantar Pimpinela ¿Cómo cantabas Pimpinela? ¿Cómo es cantar Pimpinela? A ver, Pimpinela Eh, hace dos años y un día que vivo sin él No me la sé ¿En serio? Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver A que afine Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando De pronto una noche volvió ¿Quién es? Ah, soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti, Karol G No, 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 mi amor, ya es tarde ¿Por qué? Porque pues, o sea ¿Sueras almohadas? Yo me estoy dando mi lugar y ya estoy yendo muy tarde Pero después de un tiempo ¿Terminas trabajando en el hueco vendiendo ropa? Estaba en el colegio, yo vendía en las vacaciones Vendía ropa en el hueco y era súper chistoso Venga, venga, cómpralo, se lo tengo Señor, lo sé que él está buscando Le tengo el mejor regalo Bueno, bonito, barato ¿Y eso fue antes o después de Factor XS? Eso fue antes del Factor XS Yo era súper tímida en el colegio Nada que ver, no me gustaba mucho la exposición pública Y mi papá dijo Este es tu programa, esta es nuestra oportunidad Me presenté, vine a Bogotá Y cuando iban a escoger los cinco de las galas salí Pero salí con un contrato discográfico Y desde ese momento me llamé Karolich ¿Pero tu papá siempre te ha apoyado? Siempre ¿Pero tú te peleaste un tiempo con él? Me perdí un tiempo con él porque yo no quería más la música Dejamos de hablar tres meses Yo me fui a estudiar inglés a Estados Unidos Y nada, él decía Es que yo sé lo que tengo Yo sé quién es mi hija Yo sé lo que tiene mi hija Y yo no, me estás obligando a hacer algo que yo ya no quiero hacer Y la música solita me trajo otra vez Porque escribí una canción Y yo dije, quiero hacer esta canción con Nicky Jam Y lo busqué Y ya desde Amor de Dios con Nicky Jam No hemos parado Ricos Besos, ya no te creo Mañana con la niña primera ¿Cómo así? ¿Ricos Besos con Nicky Jam? No, Ricos Besos va solita Amor de Dios ¡No! Ay, no, mucho cuidado Ya está casado Yo estoy soltera, tranquilos Pero antes trabajabas con Raycon Era su corista Imagínate que estaba en San Andrés cantando En un barco Y yo llegué y le dije Ey, vení, déjame hacerte los coros Que yo me hice todas sus canciones Yo soy fan, fan, fan Él me dijo, pero no me vas a hacer quedar mal Y me vas a hacer el oso acá Y me dijo, ey Y yo le dije, confiarme ahí O sea, yo estudié música Me ha puesto el micrófono Y le hice todos los coros En el show que tuvo A las dos semanas recibí la propuesta formal Por correo Bueno, y luego Empiezas a hacer un montón de cosas Bueno, pasa lo de Nicky Jam Luego llega Ozuna Luego Kevin Roldán Luego Bad Bunny O sea, Yatra La rompiste Tú eres consciente de eso Ay, no, no sé Yo me siento Yo me veo súper bien servida Porque en serio Que ellos me han abierto la puerta Y se han portado súper lindos conmigo Bueno, los reggaetoneros También son los chachos siempre Tienen a las mujeres más lindas Andan en los mejores carros ¿Te ha tocado lidiar Con los coqueteos de ellos? Ay, esa parte es complicada No quiero dármelas aquí Pues como de la mami Y que todos le echen los perros Como no había muchas mujeres Te volvías intercambiable Todo tenía un precio Todo tenía un a cambio de Y así cancelé muchas cosas en mi vida O sea que ¿Sí te han hecho propuestas indecentes? Sí me han hecho propuestas indecentes Confírmame tú ¿Qué? El tema de J Balvin ¿Cómo es? Ay, no ¿Son novios? ¿No son novios? ¿Un embarazo? Hay un montón de cosas Vean Y yo solo veo a J Balvin Y le hago Yeah, yeah, yeah No, te voy a decir una cosa Embarazo Eso Fue un medio de comunicación Que me hizo una broma Hace muchos Hace como cinco años Y yo Somos súper buenos amigos Pero no pasa absolutamente nada Ajá Las niñas se los ven Tranquilas Es completamente de ustedes Pero había ¿Habido algo o no? No ¿Un besito? Ay, claro No, pero como ¿Vos crees que con semejante amistad Que tenemos Nos la vamos a tirar de esa manera? Además yo creo que Mutualmente no somos nuestro estilo Él es un papazote Y él me dice A veces me escribe Como saliste linda en tal post Y algo así Pero no Nosotros cuando en serio nos vemos Nos tratamos así Como que Y nos empujamos Lo mismo pasa con Yatra Entonces Yatra Muy olímpico Dice Yo le quiero robar un beso a Karol G Yo lo amo Él pone Un video en Instagram Donde Promociona su nueva canción Robarte un beso Con Carlos Vives Y pone A mí me encantaría Robarle un beso a Karol G Entonces como yo Yo me sentí a la gaja Claro Como él tan lindo De mil personas que podía escoger Escogió ponerme a mí Pues obviamente lo reposté Al otro día Un medio que no voy a mencionar Pone Sebastián Yatra y Karol G Confirman su relación ¿Me estás hablando en serio? ¿En qué momento confirmamos una relación? Si solo es un besito Ni siquiera nos dimos un besito A ver Ni siquiera nos dimos un besito Fue simplemente que O sea le ayudé con la promo Pero si Balvin no es tu tipo No es que no sea mi tipo No quiero decir eso Porque ya después él dice Ay todo bien Me hiciste quedar como un feo en esas tres No, no, no Bueno digamos que J Balvin es lo opuesto a Yatra Eso lo hizo Físicamente Entonces Yatra sí No, es que uno no se puede enredar Vea yo ya me enredé En algún momento de mi carrera Con una persona del medio Ajá Y no me quedaron ganas Pero entonces hagamos un jueguito Hagamos un jueguito Fantasiemos Ajá Si tuvieras la oportunidad De irte de plan romántico A una isla desierta ¿Con quién de estos hombres te irías? A. Maluma B. J Balvin C. Sebastián Yatra D. Nicky Jam Tu 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 No con J Balvin Con J Balvin Yo creo que sí No, sino que es que No, es que no sé qué decir Sino que a ver No, es con el que mejor tengo relación Entonces Como que siento leal a mi amistad Tengo que escogerlo a él Ok Pero tranquilos En serio No pasa nada A ella nació por una tusa Cuente ¿Qué pasó? Sí Fue muy duro Yo tenía mi relación Como de tres años Muy feliz Ya vivíamos juntos Llevamos ocho meses viviendo juntos Muy feliz Yo trabajando Me sentía en el mejor momento De mi relación Cuando pan De la nada Alguien me dice Este man está saliendo con aquello Ay Dios mío Y de eso que tú no sabes por qué Nunca tuviste sospechas Nunca nada Pero en ese momento Algo te dijo Filas Yo creo que sí Obviamente yo me puse a llorar horrible El escándalo más impresionante Cuando me di cuenta Tenía pruebas Pero cuando lo llamé Yo respiré Y dije No me voy a rebajar Le voy a hablar como si Y en él lo llamé Y le dije ¿Me estás hablando en serio? Que con ella O sea El mundo es enorme Pero tenía que ser con ella ¿Cómo detectar a una ella? O sea Tipo de confianza Entre mujeres Con el novio de uno Eso no va Y segundo No se confíen No se confíen Mírame Yo miro esta Y miro esta ¿Alguna vez ha sido ella? Sí ¡Uy! Sí, alguna vez fui ella Uy no, es que no Yo en algún momento fui una bella Y también después sufrí mucho Fuiste una de las más bellas En People en Español Lo lindo de eso Es que también escogen mucho las personas Por sus logros y sus méritos No es uno como que Que salen los 50 más bellos Es porque es hermoso pues físicamente Karol ¿Te has hecho cirugías? Me he hecho cirugías Y me puse implantes Es una cirugía muy placentera Porque nadie sabe Como me sentí Yo cuando me puse Mi primer vestido de baño Estaba estrenando Y he estado muy feliz La verdad que sí ¿Cuál ha sido el lugar más extraño En el que has hecho el amor? Les juro por Dios No miento No miento Aquí nadie miente Aquí nadie miente En un avión ¡Uuuu! No, pero ya Solo fue una vez Tranquilo Señoras y señores Con ustedes los tips Para hacer el amor Dentro de un avión Nada Simplemente vea Es que vea Es muy fácil No mentiras Sino que es que Ayudaron las cobijas El viaje era largo Y pues como que Cuando el viaje es largo Y todo el mundo se duerme Y caen están los suyos Las azafatas nunca pasan Había oportunidad Karol ¿Te gusta el Citroën C3? Todo está muy bonito ¿Sabes dónde lo puedes conseguir? ¿Dónde? En Automotores Europa En Morato ¿Te le mides a manejar? Ah bueno Pero yo no No me responsabilizo ¡Bien! Karol G al volante señores Vamos a ver este flow Todo muy bien Manejar en Bogotá es difícil Complicado Bueno Karol ¿Cómo aprendiste a manejar? Desde muy chiquitica Me enseñó un tío Que era súper alcahueta Con todos nosotros Y nos llevaba Y nos sentaba aquí No nos dejaba manejar Lo de abajo Porque no alcanzábamos Pero sí nos dejaba manejar acá Solo me chocaba Entonces en mi vida Y me traje un par Y venía una moto así Y entonces me hundió Todo esto así Contrada acá Y el otro choque Le di pérdida total A tres carros ¡Dios mío! Tuve el cuello ortopédico Por dos meses Pues fue horrible Y no sabes Simplemente Iba a conectar el celular A cargar en la mitad Y se me cayó el cable Nada más No mire así un momentico Choqué al día adelante A la velocidad que iba Pero resulta que Había dos carros adelante Había un bus Que había frenado Como que frenó Al mismo tiempo que yo Que yo me choqué Entonces se hizo como Un sándwich de los carros Y fue horrible Karol ¿Quién te puso el freno? No, mis papás ¿Has hecho el amor En un avión? ¿Pero lo has hecho en un carro? Sí, en un carro Sí, yo creo que todo el mundo Lo ha hecho en un carro No, ok, ok Ya que aquí como la No, pero sí Parte dos Tips para hacer el amor Dentro de un carro Por carro Dentro de un carro Lo más importante Que tengan los vidrios polarizados Porque si no hay Qué pena Una canción que te acelere Ahora me llama Diciendo que le hago falta En su cama Sabiendo que eso conmigo No va Ya no va Ahora solo quiero salir Con mi propio squad Porque Estoy aquí con el flow Estoy con el flow Yeah, 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 yeah Bien, Karol ¿Cómo la pasaste en Autostar? Ay, no, buenísimo Espero pues que mis capacidades Aquí al volante No, te vi con todo el flow Hayan dado la talla ¿Te gusta mi buzo? Me encanta tu buzo Aquí hay uno para ti Ay, no, pues Regalo, regalo Regalo para Karol G Para todos Y ustedes no olviden Suscribirse a nuestro canal Y seguirnos en redes sociales Muchas gracias Chao, chao